Son profesores de universidades públicas y escuelas politécnicas que llegaron de diferentes puntos del país para oponerse a las reformas del reglamento de carrera y escalafón docente que están siendo elaboradas por el Consejo de Educación Superior, ya que afirman atenta contra sus derechos y estabilidad laboral. Estamos de acuerdo con las escalas salariales que se han dado, pero no en la forma como quieren ponerla. Quieren ponerla, por ejemplo, con pisos y con techos. A los rectores también les preocupan las reformas al reglamento. Florinela Muñoz, quien dirige la Escuela Politécnica Nacional, explica que se oponen a varios puntos, entre ellos que se elimine la figura de investigador, es decir, que un docente no se podrá dedicar solo a investigar. Directamente afectaría la investigación. No creemos que sea así. Debe ser un análisis que lo debe hacer la universidad. Otro de los cuestionamientos es que para ascender en el escalafón docente solo se tomará en cuenta la antigüedad y no los méritos de los profesores. Un profesor ahora se va a demorar de llegar desde la categoría básica, digamos, hasta la máxima categoría. El tiempo que sería en el mejor de los casos va a ser de 36 años. La presidenta del Consejo de Educación Superior, Catalina Vélez, explica que el documento está en discusión y que se tomará en cuenta la opinión de la academia, pero que algunas reformas son innegociables. Estamos abiertos al diálogo, ¿sí? Solamente que tenemos que cumplir esos dos objetivos. Fortalecimiento de la carrera docente y garantizar la sostenibilidad económico-financiera del sistema de educación superior. Vélez también aclara que no se toparán los salarios de los maestros, pero que sí se establece un techo. No pone el CES. El presidente de la República emite un decreto en el que señala que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente. Las reformas serán discutidas en última instancia el 20 de febrero. De no considerarse la eliminación de los puntos polémicos, los reclamos de los docentes se mantendrán. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas los detalles del acontecer nacional e internacional.